Hoy en día en Atomic coordino toda la parte de embajadores alrededor del mundo en más de 40 países. Armamos los brazos que tenemos que entregar. Ahora tenemos para armar dos brazos, uno para Julieta y otro para Miguel. ¿Estamos listos? Gino desde un principio lo tomamos como un compañero más. Sí es el que genera toda esta movida, el que da para adelante, el que genera contacto y todo eso, pero dentro del equipo siempre es un compañero más a la cual trabajamos todos a la par. La idea siempre fue todos apuntar al mismo objetivo, generar la misma sonrisa, generar lo mismo en la gente. Y me parece que a lo largo de todo este camino, más de dos años que llevo en Atomic, siempre se ha dado así, de trabajar todos de la misma manera. ¡Gracias! ¡Gracias!